La carne que aquí le gusta a la gente es muy picky. Le gusta la carne de calidad, la más alta calidad, Prime & Choice. Son las mejores carnes y son las carnes que nosotros manejamos dentro de nuestros supermercados. Igual, nuestros supermercados tienen de todo. Tenemos salchichonería, cremería, congelados, refrigerados. Manejamos una extensa variedad de productos mexicanos y americanos para todo mundo. Es un mercado que está abierto a las puertas a todas las personas que quieran venir y conocer de nuestro sistema de venta. Lo importante de todo esto ha sido la rapidez con la que tenemos nosotros nuestros sistemas, especialmente los escáner Zibra que tiene IT Retail, que nos han servido a nosotros para acelerar el punto de venta que tenemos. Especialmente nosotros nos consideramos una tienda express, que tú entras y sales en cinco minutos, y de la manera que se puede hacer es con los escáner que tiene IT Retail, y así nos ha permitido crecer hasta cuatro tiendas y esperamos seguir creciendo. El sistema de punto de venta utilizamos es IT Retail, que nos ha servido para crecer y hacer expandir nuestras tiendas. Empezamos con una locación y actualmente tenemos cuatro y estamos trabajando muy duro para que sigamos trabajando, creciendo con IT Retail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!